Bebo café negro sola, que antes de tomar el primer trago Bebo café negro sola, me veo a mí misma en el oscuro Bebo café negro Bebo café negro, me veo a mí misma en el oscuro Bebo café negro Bebo café negro, me veo a mí misma en el oscuro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.